Música Ya me voy, ya me despido, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana porque allá mi alma me espera Música Buenas noches, mía guía, quise explicarme que es el aire fiel Música 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 No porque yo que esta hora Dicen que por eso no olvidé de ti Yo te juro por el cielo Que ya confiaba Me acordé de ti Ya no te imagines Si te hicieras Calma por el amor de Dios Pero ya que estés despierta Véngase con papi A dormir los dos Pero ya que estés despierta Véngase con papi A dormir los dos Adolorido, adolorido De mi corazón Por una inquilina Por una inquilina Que me ha jugado una traición Adolorido, adolorido Adolorido, adolorido De mi corazón Por una inquilina Por una inquilina Que me ha jugado una cruz traición Por una inquilina Por una inquilina Que me ha jugado una traición Por una inquilina Que me ha jugado una traición Por una inquilina Que me ha jugado una traición Que me ha jugado una traición Por una inquilina De mi corazón Por una inquilina La inquilina